El arte por naturaleza es libre. No entiende de fronteras ni de nacionalidades. Es por eso que nos conecta y nos hace más humanos. Se apropia de los espacios, de los idiomas y hasta del mismo tiempo. Siempre que lo han querido encerrar, se abrió camino. Siempre que lo han querido clausurar salió adelante. El tango, en cualquier lugar del mundo se revelaría a que muñecos de torta disfrazados le apaguen la luz y pretendan cortarle las piernas para que no rayen más el piso. Pero más insólito aún es que pretendan hacerlo en su propio barrio, en su propia casa. Los burócratas y maniquíes con corbata deberían defenderlo, cuidarlo, en lugar de pisotearlo y maltratarlo para que se canse y se vaya. Pobres. Todavía no entendieron que no se puede expulsar a los que están abrazados. No entendieron que la calle es de todos. Lo entiendan o no, no nos vamos nada. La calle es de todos. Lo entiendan o no, no nos vamos nada. La calle es de todos. Lo entiendan o no, no nos vamos nada. La calle es de todos. Lo entiendan o no, no nos vamos nada. La calle es de todos. Lo entiendan o no, no nos vamos nada. La calle es de todos. Lo entiendan o no, no nos vamos nada. La calle es de todos. Lo entiendan o no, no nos vamos nada. Y por si no lo entendiste, te lo decimos en varios idiomas. No nos vamos nada, carajo. Gracias. 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 Gracias.